Una grabación de 1982, gracias por recordarla, para Leti, la licenciada Leticia, por Bonita. Que mi negra, tan maldita, que no quiere volverme a ver, no lo niego, que es bonita, pero a cambio de ser tan cruel. Yo le dije, que era todo, lo que yo le podía ofrecer, mi cariño, por entero, mi alma enferma de padecer. Yo ya me voy, a la tierra donde he nacido, para ver si así me olvido, o me muero de tanto pena. ¡Josita! Vengame a ver, mija, ahorita que estoy vivo. ¡Vivo! Eso creo, me estás muerto. Les pregunto a las estrellas, les pregunto qué debo hacer. Me contestan todas ellas, ten cuidado con tu mujer. Cuídala. Cuídala. Cuánto, cuánto, sentimiento, llevo dentro de esta pasión. Tanto, 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 que hasta siento destrozarme en el corazón. Cuídala. 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 Cuídala.